Para la Fundación Igualdad, este libro, esta presentación, es un logro porque hace que experiencias narradas en este libro puedan aportar a la literatura y puedan aportar al conocimiento de lo que pasa en nuestra sociedad local y, por qué no, nacional. Fundación Igualdad cree que este aporte va a servir para reflejar el trabajo que se hace dentro de este departamento y de esta ciudad. Como luchadores o precursores de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en Bolivia, creemos que hace falta más iniciativas como esta para reflejar el mundo en que se vive, que atraviesa un gay, una lesbiana, una travesti y que puede ayudar también a otras personas que quieren buscar literatura y que quieren buscar cuestiones propias porque nosotros buscamos literatura en otros países que son quizás similares, que son quizás experiencias muy particulares y muy propias, pero que no reflejan la vivencia con la que las personas LGBT pueden vivir aquí en esta ciudad y aquí en este territorio boliviano. Como Exxon, que es una persona que ha venido dando grandes aportes a la literatura, nosotros estamos muy complacidos por seguir apoyando este tipo de iniciativas y seguir dando crédito a las personas que hacen este trabajo.